¿De dónde eres? Yo soy de Guinea Conakry, de África del Oeste, en la cuesta. Ahí queda Guinea Conakry. Conakry es capital, el país se llama Guinea. En el tema del circo, soy artista de malabarista, equilibrista y acrobata. Mi espectáculo solo se llama Dixnara. Dixnara es una palabra de mi barrio, los niños de barrio. Dixnara significa todo cambia y todo evoluciona. Dixnara es una palabra de mi barrio. ¿Hace cuánto tiempo que haces circo? Hace 15 años, porque empezó desde 9 años. No, estudió en Guinea, estudió en la escuela de Guinea 3 años. Fui viajando con una circo, un circo muy famoso, internacional, se llama Circus Baobab. Recién estudió en la escuela de Guinea 3 años, hemos ido en Francia, en Chateau de Rau, para formar la formación ahí, para poder viajar, todo esto. Mucho arroz también, como siempre, mi cultura, me encanta arroz porque siempre me da fuerza para adelantar y me gusta carne. ¡Gracias! 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 ¿Hace cuánto que no vas? Hace cuatro años sin volver a mi país Pero tal vez recién voy a volver a mi país ¿Y aquí encontraste algún club o algo para poder entrenar bien, barato, gratis? Sí, esto para la vida de Barcelona me encanta Porque hay muchos sitios aquí que son gratis para entrenar como Macabra Macabra es un lugar que me gusta mucho y es formal ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo siempre me llamo, me llamo y me llamo y me llamo y todo el tiempo. Yo siempre me llamo, yo siempre me llamo. Yo siempre lo amo. y a todos los artistas que me gustan, y a todos los artistas que me gustan. Gracias a su pis bawa mi vida colón Mi vida es una evolución Dix, nara Dix, bang, bala Chao Buen tanar Barcelona Feliz, paz, amor Como Bob Malen dice Feliz, paz, paz Chao Chao